¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal Fuerza 4T, este nuevo espacio en donde llevamos a todos ustedes las mejores y más recientes noticias de México y del mundo entero. Yo soy Carolina García y los invito a suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de los contenidos que vamos a estar generando y compartiendo para todos ustedes. También les recuerdo que están invitadísimos a darse una vuelta por nuestros canales Patria247, La Patria Grande y El Charro en Vivo en donde también tenemos muy muy buena información. Y pasando al tema del día de hoy resulta mis queridos amigos que de nueva cuenta Enrique Alfaro Ramírez quedó completamente en ridículo a nivel nacional y es que muchos estuvo queriendo parar el cuellito y adornando porque según él porque según él Tesla seguía con los ojos bien puestos única y exclusivamente en el estado de Jalisco y él estaba culpabilizando y él estaba atacando al gobierno federal y responsabilizando de que Tesla no quisiera construir en el estado de Jalisco su más reciente o su próxima planta para estar armando automóviles. El teatrito ya se le cayó a Enrique Alfaro Ramírez y esta es la información. Aquí vemos cómo este usuario dice que se note el lado sincronizado de Valeria Move patrocinado por Enrique Alfaro Ramírez y el gobierno de Jalisco que se aclare la nota de mayo reciclada para atacar vilmente al gobierno federal. Las razones de Tesla no son las políticas de energías limpias y aquí comparte lo que se tuiteó por parte de Valeria Moy. Tesla decide no invertir en México por la política energética de la actual administración al tiempo que el país se festeja con bombo y platillo la construcción de un camino de 1.4 kilómetros cuya necesidad no pongo en duda. Cosas extrañas para el siglo XXI. Y pone la imagen de esta nota que dice Tesla contempló instalar en Jalisco una planta que generaría hasta 4.000 empleos y donde se armarían autos eléctricos como el Cybertruck y el Model S. Pero ante las políticas contra las inversiones en energías limpias del gobierno federal, el proyecto cambió de rumbo y será ahora en los Estados Unidos que se va a construir esta planta. Ernesto Sánchez, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, indicó que desde el año pasado el gobierno de Jalisco trabajó con la empresa de Elon Musk un proyecto para que la planta estuviera en la entidad. Sin embargo, se instalará en Austin, Texas por el impulso de la administración de Trump y ante la incertidumbre en México, indicó el funcionario. Nos afectó la estrategia energética federal en donde la cantidad de energía que requiere la planta de esas es con 400 megawatts. Aunque nosotros pudimos ofrecérsela en el corto plazo, a la empresa le dio miedo a largo plazo por lo que estuvo viendo las políticas de retóricas. Y aquí está lo que Enrique Alfaro compartió. Aunque Tesla tenía intenciones de instalar toda una planta en Jalisco que generaría miles de empleos, las políticas federales de energías limpias lo hicieron inviable. Pero sus ojos siguen en nuestro estado y ayer inauguraron la primera estación de carga rápida en Tepatitlán. Y aquí está la información del financiero que desmiente por completo que haya sido culpa del gobierno federal que Tesla haya decidido no construir su planta en el estado de Jalisco. No obstante, la decisión final favoreció a Texas debido a la relevancia que tiene en términos logísticos y de mercado, sobre todo alrededor de la manufactura de pick-ups de gran tamaño. La decisión de Tesla de seleccionar Austin Texas como ubicación para su siguiente fábrica no estuvo relacionada en absoluto con ninguna política o situación en México, aseguró para el financiero una fuente interna y familiarizada con el proceso de Tesla para selección del sitio. Al mismo tiempo, la marca en México sigue en constante crecimiento, ampliando su oferta de modelos 100% eléctricos con opciones cada vez más asequibles y con la mayor red de recarga nacional, desmintiendo y poniendo en evidencia cómo nunca se contempló la idea de México. Es más, se señaló desde un principio que esta decisión de Tesla era buscando el beneficio de la misma empresa sin contemplar o sin tomar en cuenta si iba a ser favorable o no el panorama dentro de muchos años en México. Pero Enrique Alfaro Ramírez se quiso adornar, quiso salir a decir que el estado de Jalisco sigue siendo la mejor opción para Tesla y que Tesla sigue, que se quedó con las ganas de traer esta mega inversión a Jalisco. Aquí está lo que habíamos visto que él tuiteó y lo interesante es lo que le contestan. No se adorne gobernador, parece que Elon Musk no tenía esa intención que usted dice, al menos así lo dice el Universal, los va a contradecir. Y es que fíjense cómo son las cosas. Según el periódico Reforma y según el gobierno estatal de Enrique Alfaro Ramírez, el gobierno federal fue el obstáculo para que Tesla construyera una planta en el estado de Jalisco. Al parecer Tesla estuvo más que interesada en construir una planta en México. Reforma consiguió una entrevista con Ernesto Sánchez, secretario de Desarrollo Económico de Jalisco, quien le dijo al periódico que las conversaciones con la compañía de Elon Musk duraron un año, pero el avance terminó por deshacerse, desecharse, luego de que a decir del funcionario Tesla temiera por sus intereses a largo plazo. Ellos están culpando al gobierno federal de una situación que nunca existió, porque por la mente de las personas de Tesla, por la mente de Elon Musk, por la mente de los machuchones de Tesla, nunca pasó la posibilidad por su mente de construir esta planta en el estado de Jalisco. Desmiten a Enrique Alfaro Ramírez, nunca hubo intención de instalar planta Tesla en Jalisco. Luego de que el gobernador señalara que Tesla suspendería su instalación de su planta en Jalisco a causa de las políticas de la 4T, sin embargo, en otros medios desmintieron que esto fuera cierto. Y aquí está la nota. Nunca hubo intención de traer planta Tesla a México, aseguran. Luego de haber inaugurado un punto de carga rápida de Tesla en Tepatitlán, Jalisco, el secretario de Desarrollo Económico de dicho estado declaró que la política ambiental de la 4T habría ahuyentado la inversión de una fábrica de la compañía en el Bajío. Sin embargo, fuentes cercanas a la firma de autos eléctricos desminten esta teoría, pues en realidad, presten mucha atención, nunca hubo intenciones reales de fabricar autos en México. La fuente consultada señala que la decisión de Tesla por construir sus modelos en Texas obedece a factores de conveniencia logística y del mercado mismo, pues en dicho complejo se construirá la primera pick-up de la marca y ese estado representa el principal mercado de camionetas de trabajo en todo el mundo. El proyecto de construcción de la nueva planta es tan importante para Tesla que el propio Musk se mudará de California a Texas para supervisar su construcción. Honestamente, es difícil imaginar que Elon se mudaría a Guadalajara para revisar su desarrollo. Asimismo, la fuente consultada señala que el compromiso de la marca con el desarrollo de la red de infraestructura eléctrica en México es muy fuerte y prueba de eso es la instalación del punto de carga rápida que se inauguró ayer. La decisión de Tesla de seleccionar Austin, Texas como ubicación para su siguiente fábrica no estuvo relacionada en absoluto con ninguna política o situación en México. Esto según la fuente familiarizada con el proceso de Tesla para la selección del sitio. Los planes de Tesla en México son muy importantes y sinceramente no creo que el equipo de la marca en Estados Unidos esté al tanto de la política ambiental del gobierno federal. Por lo tanto, podemos descartar esa hipótesis y así concluir y con eso concluye la fuente consultada por este medio, con lo cual queda completamente evidenciado que de nueva cuenta Enrique Alfaro Ramírez en su afán por criticar, en su afán por golpetear al gobierno federal está mintiendo a las y los mexicanos. ¿Hasta cuándo vendrán más mentiras de Enrique Alfaro Ramírez? ¿Hasta cuándo vamos a tener que estar soportando a un gobernador que está viendo la paja en el ojo ajeno pero no está viendo la viga que tiene enterrada en su propio ojo? Yo soy Carolina García y los invito a suscribirse en este canal y activar la campanita de las notificaciones. Déjenos su opinión en los comentarios, síganos en nuestras redes sociales, dénse la vuelta por Patria247, El Charro en Vivo y La Patria Grande para que no se pierdan de la información que vamos a estar compartiendo a través de nuestros segundos y terceros canales. Yo soy Carolina García y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!